Amables televidentes de vuelta con ustedes y a esta hora de la mañana 8 con 30 minutos tenemos en nuestros estudios a propósito de nuestro segmento conociendo al candidato al licenciado Juan Cervantes, candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Unidad Popular Lista 2. Qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. Muchas gracias Luisa y un saludo al pueblo guayasense. Antes de iniciar la entrevista, ¿qué les parece amables televidentes si revisamos una claqueta con el perfil de nuestro invitado? Juan Cervantes, partido Unidad Popular Listas 2, formación, profesor de educación primaria, cargos públicos, docente desde 1988 hasta el 2016 y rector fundador del Colegio Fiscal Petrillo. Actividad actual, presidente del Frente Popular del Guayas. Ahora sí, entramos en materia, una vez más bienvenido. Quisiéramos iniciar la entrevista haciendo un poco de historia, brevemente y lo puntual. En el 2019, ustedes no presentaron candidatura ni para alcalde ni para prefecto. ¿Por qué no lo hicieron entonces y qué lo lleva a postularse para la prefectura del Guayas, licenciado? Bueno, en el 2019 sí presentamos candidato a prefecto. Recuerde que era... No para alcalde, entonces. ...valentín Sala el candidato a prefecto. Sí, tiene usted razón. Sí, para alcalde resolvimos no presentar candidatos, pero la lucha de los trabajadores hoy nos obliga a que debemos pelear todos los espacios de los gobiernos locales para desde allí impulsar las obras que no se han hecho y que el pueblo reclama. ¿A quiénes representa Unidad Popular? Bueno, Unidad Popular es un partido que representa al ex-MPD, a la juventud, a los diversos sectores populares que luchan. Pero Juan Cervantes no solo es el candidato de Unidad Popular. Juan Cervantes es el candidato de las organizaciones populares, del Frente Popular y del FUD, que han venido luchando en defensa de los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad, de la juventud, de los maestros, de la población y de los intereses del pueblo, de la patria también. Ahora, usted se ha postulado como candidato a la prefectura del Guayas. Desde allí, en caso de ganar la elección, ¿cuáles serán sus primeras acciones? ¿Qué va a priorizar Juan Cervantes? Bueno, yo no me he postulado, yo he aceptado la propuesta de las organizaciones populares de ser alabanderado para ir a recuperar la prefectura y ponerla al servicio del pueblo. Los principales en nuestra propuesta son la reconstrucción de la red vial de la provincia y la reducción del costo del peaje. Es inadmisible que se tenga que pagar para ir a balsar 12 dólares por el uso de una vez de la carretera. Y si va a Naranjal a la Roldó, 12 dólares más. Y si va a haber pescado o a la península, a la playa, 12 dólares más. Es una carretera extremadamente cara. Y las obras que ha hecho la prefectura ha sido pintar la provincia de que las obras van porque van. Y las carreteras, las principales vías, no las ha hecho la prefectura. Las financia el pueblo que paga el peaje. ¿Cómo van a mantenerlas entonces y en qué porcentaje piensa reducir el cobro de los peajes? Vamos a fiscalizar y a revisar los contratos de las concesionarias y las privatizaciones corruptas. Vamos a poner fin a los abusos contra la gente y vamos a reducir en el 50% del valor del precio del peaje. Vamos a hacer inicialmente una vez que se posesione Juan Cervantes, profesor Juan Cervantes, y de inicio al gobierno provincial, esta vez dirigido por el pueblo. Pero también vamos a reconstruir toda la red vial porque las vías no solo son las principales vías donde se trasladan a las diversas provincias. Son los caminos vecinales, son los puentes y eso está desatendido. ¿Qué habrá en materia del apoyo para la comercialización de sus productos al hombre del agro, al hombre del campo, de las zonas rurales? Vamos a crear una empresa pública y vamos a impulsar la reapertura de la Unidad Nacional de Almacenamiento para la comercialización a precios justos de los productos de los pequeños y medianos productores y vamos a impulsar las ferias libres para que la población tenga productos frescos de buena calidad a bajo costo y el excedente exportarlo. Y entonces vamos a importar semillas e insumos para entregarle a los pequeños y medianos productores. Por experiencias vividas a lo largo de la historia, existe a veces en la creencia y en la conciencia de la gente que toda entidad o institución pública muchas veces no es del todo eficiente. ¿Qué hará usted para garantizar que esa empresa sea eficiente y logre el objetivo de poder ayudar a comercializar de manera justa los productos a los agricultores? Cuando hemos hablado de parar el abuso contra el pueblo es parar el despilfarro de los recursos de la prefectura y será el pueblo el que participe en la toma de decisiones y también en la contraloría social, en el proceso de rendición de cuentas a fin de que los recursos de la prefectura se han invertido en atender las principales demandas del pueblo. Vamos entonces también a construir los sistemas de riego comunitario con perforación de pozos, construir albarradas para reactivar el agro y para generar empleo y asegurar la seguridad de la población. Oiga, y para concluir, precisamente el tema de la seguridad ciudadana. Sin duda, Guayas es una de las provincias más afectadas por el tema de la inseguridad. Y el gobierno hace su parte, pero pide también la participación y el apoyo de los gobiernos seccionales. ¿De qué manera usted visualiza poder dar ese apoyo? Vamos a coordinar con las entidades encargadas, con los gobiernos locales, pero principalmente vamos a impulsar la construcción de viviendas de interés social para generar empleo, pero también vamos a construir puestos de emergencia cada 30 kilómetros en las carreteras principales para asegurar la integridad de la población y que en casos de emergencia pueda haber médicos, ambulancias, policías para auxiliar de manera inmediata en el caso de heridos, trasladarlo a los centros de salud. Pero también vamos a implementar las brigadas comunitarias con asistencia técnica, con alarmas comunitarias y las escuelas, los parques serán zonas seguras. Gracias por su comparecencia, amables televidentes. Ha sido la intervención del licenciado Juan Cervantes, candidato a la Prefectura del Guayas por el Movimiento Unidad Popular Lista 2, contándonos lo medular de su propuesta esta mañana, de cara a las elecciones seccionales del 5 de febrero. Momento de una pausa, pero cuando regresemos, Rodolfo Bacarizo tiene algo muy importante que contarnos en la noticia en la comunidad. Ya regresamos.